Igualmente, el parque dentro de ese mismo esquema de ordenamiento territorial fue declarado parte de la estructura ecológica principal del municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que hace parte de toda la componente biótico ambiental del territorio urbano. ¿Qué piensa usted, arquitecta, de la posición que ha asumido la CBC respecto a este proyecto? La CBC comunicó en un oficio que no conocía de este proyecto y que la Administración Municipal ni la Gobernación del Valle habían solicitado la licencia ambiental para hacerlo realidad. Pues me parece muy importante que la CBC haga un requerimiento ya oficial tanto a la Alcaldía Municipal como a la Gobernación del Valle, dado que esa declaración de hacer parte de la estructura ecológica principal exige que todo proyecto que tenga que ver con algún elemento que hace parte de esta estructura debe ser primero autorizado por la CBC o por la autoridad ambiental que nos corresponda. Por lo tanto, ya es hora de que la CBC intervenga, ya que nosotros le comunicamos que existe el proyecto de remodelar el parque Bolívar de nuestro municipio. Frente al proceso de socialización del proyecto, Analbana Chinte, quien es parte del colectivo Prodefensa de este parque, mencionó que por parte de la Gobernación del Valle no se cumplió el debido proceso respecto a cómo lo dictan las normas legales, pues no tuvieron una fase informativa de socialización de la idea del proyecto ni construcción de las tres alternativas de planos para llegar a una fase de concertación. De acuerdo al proyecto presentado por la Gobernación del Valle, el espacio público del parque, sus bancas, su riqueza arbórea, ¿sufre alguna modificación? Pues hasta ahora lo conocido que son unos planos, los planos siempre son al final el resultado de un proceso de análisis. Hay unos planos que muestran que un porcentaje de la zona blanda va a ser eliminado y va a ser sustituido por zona dura. Por lo tanto, al afectar la zona blanda verde va a afectarse también la estructura arbórea, porque se van a afectar las raíces de los árboles. Igualmente, las bancas, se presenta un modelo diferente de bancas, por lo tanto, las bancas tradicionales que forman parte de ese patrimonio como un bien mueble del parque, también serán retiradas y por lo tanto se afectará su valoración patrimonial. ¡Gracias!